Hola, soy la doctora Soledad Martínez, directora de este curso y les doy la bienvenida. Estamos muy, muy, muy contentos de poder entregarles este material, que ustedes puedan capacitarse y decirles que esto ha sido realmente gracias a la gran disponibilidad y la gran generosidad de muchos profesores que estuvieron disponibles para hacer estas clases en un tiempo récord. Y además de la profesora Emily Curley de Johns Hopkins, ya que ella fue la que nos facilitó la mayoría del material que ustedes van a ver aquí, menos la última parte que tiene que ver más con el sistema salud chileno. Así que que lo disfruten, estamos muy contentos de que estén aquí y adelante.